¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa? Bueno, no me veis, pero estoy contento. Llevo mi mejor música. ¿Cómo es? Hostia. La mejor del mundo mundial. Bueno, nos vamos a meternos en la montaña. Llevo las Dinafit sin lavar. Están de la Ultra de la Lleida. Tal cual. Sin lavar. No me gusta un poco. A veces sí la lavo, pero a veces es como mejor dejarle la esencia, ¿no? Si la lavas no la vas a arreglar, la vas a empeorar. Con mucho que con los lavados puedas conseguir que se te puedan despegar con el tiempo. O sea que realmente no mejoran nada. Con mucho hombre limpiar las suelas si tienes barro. Eso sí. Pero vamos poco más. Pues nada, nos vamos a meternos en esa montaña. Y por ahí daremos unas vueltas. Un poquillo menos de una hora. Es el rato que tengo ahora, el mediodía. Y ya está. Con eso nos conformamos de momento. Más, más cosillas. Luego ya pongo en faena. ¿Qué estamos haciendo ahora? Lunes, ¿está cuándo? En mantenimiento, ¿eh? Plan de entreno. Bueno, plan de entreno no hay ahora realmente. Estamos viva la vida, viva la fiesta, bueno. Plan de entreno. Lunes, ¿está cuándo? Y un poquito de pesa en la parte de arriba. Para ser sato, pecho, tristes. Martes corremos un poquito. Que corrí haciendo unas subidas por aquí, subidas de cuestas. Poquita cosa, ¿ves? Cinco kilómetros o algo así. Cuatro y medio. Tengo que hacer más, pero no me doy tiempo. ¿Qué más? Miércoles, ¿está cuándo? Pesas. Ayer hice dorsal, bíceps, antebrazo. Solo eso. Jueves, hoy, correr lo que nos dé tiempo, ¿vale? Montaña, lo que nos parezca. Haré un poquito más de cinco kilómetros, pero tampoco mucho más como me enrede, como empiezo a enrollar. Vale. Viernes, ¿está cuándo? Pesas. Pero en este caso haré hombros, trapecio, peso muerto, eso. De momento, no me quiero arriesgar a meter, no arriesgar, porque no hay ningún riesgo. Pero no me quiero poner a hacer pierna abajo. Porque creo que ya he entrenado lo suficiente de momento. Entonces, de momento me mantengo haciendo que lo que es la pierna la dedico a correr, no la dedico a pesas. Y el resto, pues refuerzo un poquito. Agua abdominal, hago lumbares, ¿vale? Pero no toco lo que es la pierna de momento. La voy a dejar sin tocarla. Vamos a ver cómo me encuentro. Si voy fuerte bien, como siempre voy, no toco piernas. No me pongo a entrenar piernas para pesas. Pesas para piernas. ¿Vale? Que no, pues sale un poquito de refuerzo. Pero hay que decir que en este tiempo de mantenimiento, como se hacen pocos kilómetros, solo se hacen dos sesiones entre semana, hay margen. Generalmente puedes meterle las pesas, lo que quieras, bastante, porque tienes tiempo para recuperar. Cuando no se podía es cuando estaba preparando la ultra que te eran cinco sesiones de semana. Eran cuatro entre semana. Era imposible meter unas sesiones de correr un poco de centillas. Y a la vez, entrenar al mismo día pesas, no lesionarte y poder recuperarte de las pesas de pierna. No era lógico, ¿vale? Así que ahora sí que se puede hacer en fase de mantenimiento. Podemos hacer pesas de piernas. Pero de momento no voy a hacer. Me dedico a lo mío. A correr. Las piernas solo para correr, no para pesas. Venga. No vamos al lío. Me río y digo, qué cabrones. Digo, pero qué pedazo de cabrones. Mira, mira. Me han subido esto. Esto estaba más de este. La cadena estaba más baja. Yo siempre la saltaba. Ahora veis, a ver. ¿Veis? La cadena. Estaba aquí. O aquí. Yo siempre venía, acababa. La saltaba y ya está. Los cabrones me la han subido. Qué buen la puta. ¿La saltamos o no la saltamos? ¿Probamos a saltarla o nos pegaremos la hostia? El compañero José del parkour. Eh, el arzas. Eh, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? La saltamos, nos meteremos en la hostia del campeonato. Vamos a probar. Vamos a probar. Y en frío. Vale, la tela. A ver. A ver si puedo, eh. Hostia, está un poco alta, eh. Vas a probar, eh. Lo mismo pegó la leche, eh. Espera, esto hay que apartárselo, que si no, no puedo levantar la pierna. ¿Tacó dura la pierna por aquí? A ver. Uy, 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 uy. No, 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 no. Déjalo, déjalo. Sin cámara lo hago, con cámara no. Ya lo he visto, digo, estaba en el límite. Me voy a pegar un... ¿Ves la altura más o menos? No es mucho, pero con que enganches un poco te pelapegas. No lo hago, no lo hago. No empecemos con mal pie. Vamos a seguir corriendo, que no es nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Es verdad Estoy más gordos, desde que acabé la Ultra he comido un poquito más Y me he engordado Es lo que hay Entonces digo, coño No hay más que borrino venga, digo me estoy engordando Pues vamos a hacer un poco de volumen de pesas No desperdiciar la barriga Así que nada, estoy comiendo un poquito más Hoy por ejemplo ya he comido media, a media mañana me he comido un bocata Grande, potente, que normalmente no me lo como Y al mediodía, un buen plato de arroz, pero bien grande, arroz blanco, vale, con tomate Solo eso, pero, que no he metido huevo ni nada, pero, que el arroz ya me entendéis, para el volumen es genial, increíble Así que me estoy engordando, es lo que hay Intentaremos no pasarnos mucho de barriga y que se vaya algo para los brazos y el resto No todo a la barriga, ya veremos Es increíble Las Dynafit, tíos Esto está plagado jabalís, eh Está plagado, pero bueno, espero que hasta ahora no haya Las Dynafit, después de usar varias, ya sabéis, las Kiprum de Calengi Eh, bueno, así de trail, tengo las voladoras, tal, después de probarlas Ya probarlas bien, dándole Ahora tienen doscientos y algo Doscientos y algo kilómetros tienen Conclusión, son de momento las mejores que he tenido Y las he pagado yo, no me las han regalado, las he pagado yo, vale Pero, hay que decirlo, son las mejores que he tenido Se desgasta un poco rápido la parte de atrás porque tiene el taco muy bajito Taco Vibra Megagrid, la suela, es un poquito blandita y se desgasta, no puedes tocar asfalto para nada Pero hay que decir que proporción, peso, ligereza, sujeción, lo mejor De momento lo mejor que he tenido, Dynafit Alpine Pro, para ser exactos A ver por donde paso Por donde pasamos Hostia, es que un tío de trail, no, 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 no No me pidáis estas cosas a un tío de trail Bueno, han hecho un lateral A ver para donde me tiro, para acá Tío, está plagado, uy, 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 uy Mira, mira como está Está minado, eh, de los jabalís, tíos Menos mal que es al mediodía Bueno, voy a intentar progresar por alguna parte Porque está todo de árboles, pero bueno Vamos por aquí Este camino le hice hace tiempo Me parece recordar más o menos Pero estaba bastante sucio y sigue bastante sucio de ramas y todo eso Creo que era por aquí Creo que sí Yo diría que sí Bueno, seguimos Guau, se está, se me está cerrando mucho Voy a subir para arriba, pero se me cierra mucho ya Y voy para abajo Y no quiero irme tan para abajo En la rama Bueno, vamos a buscar alternativa Camino alternativo A ver, por aquí Por aquí todavía no Más para arriba hay que ir Por aquí tampoco Bueno, lo conseguimos Bueno, lo conseguimos Bueno, hemos encontrado uno que parece que sigue Pues este no lo he hecho nunca Es la primera vez Pero este parece que continúa De momento sigue Ya veremos a dónde acabó Miedo me das A ver, a ver Bueno, de momento sigue Bueno, bueno Mira cómo está todo Mira cómo está todo, eh El rastro de los colegas, eh Cómo lo tienen todo hocicado, eh Da un cangeli, venidme por aquí Mira qué he pasado veces Por un camino al lado de la carretera Pues me ha llevado a la carretera Me he salido en un camino lateral De tierra Y ahora estoy subiendo una especie de cortafuegos De nuevo metiendo otra vez a la montaña A ver si encuentro de nuevo el sendero Para volver Pero bueno Si no me doy la vuelta que por ahí conozco el camino Vamos para arriba Pendiente del agua y de las potentes, eh Mira, mira De las potentillas, eh Bueno, vamos a ver por qué No estoy seguro de dónde estoy Mira qué verdecito está todo, eh Aquí se me acaba Se me acaba el camino Tengo un senderito por aquí Pero no lo voy a coger Un senderito muy pequeño por aquí No lo voy a coger Voy a dar la vuelta por otro lado que conozco ¡Ah! Me aprovecho Ahora, ahora, voy a buscar un sitio con más sol Aprovecho 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 Tenemos un valiente El aroblox que me ha comentado que este fin de semana Va a ir a probar un trozo de circuito De la ultra esta Un trocito que él conoce Y otro trocito el que yo, digamos, he marcado Con un poco el track Entonces va a hacer un poco unión El aroblox, el Alberto Va a probarlo, ¿vale? Canal aroblox AroVlogs En Youtube Visitarlo, eh Quiero me entere yo Que no es al menos verlo, eh Dar la oportunidad Al menos verlo Y si os gusta, suscribiros Pues nada Al compañero Que vaya bien la prueba La cata del circuito Que vaya bien Luego más Al compañero Iván Enfansa Vash Enfansa Vash Que este fin de semana Si mis cálculos no fallan Es el domingo Tiene la Marató del Monsen Ojo, eh Marató del Monsen Una carrera mítica Súper conocida Pues ahí, tío Mucha suerte A darle caña, tío A darle traya ¿Vale? Ya está, muchísima suerte, tío Enfansa Vash También que hagan Youtube Tal como lo veis Enfansa Vash En francés Enfansa Vash ¿Vale? Igual, echadle un ojo ¿Vale? Venga, seguimos Repito Vamos a probar la Salpine Pro Dinafit Es el modelo alto de gama El alto, el alto de gama, eh El alto, el caro, el caro Bueno Vamos a probarlas En un trocito que Que es delicado Lo he probado con todas Pero creo que la Salpine aquí En esta cuesta Creo que no las he probado Así que vamos a darle un poco de caña El trocito este Y vamos a ver la sensación De agarre Porque tiene un poquito menos de taco Que las Kiprum Y veremos Si ese poquito aún así Sigue agarrando bien y tal ¿Vale? Vamos a verlo Bien Bien, 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 bien Bien Suficiente, muy bien, muy bien El trato que he delicado era ese Lo ha pasado muy bien, muy bien Buena estabilidad Bien, bien Lo ha pasado muy bien Ya vamos de nuevo para arriba Le dejo la botella Yo ya tengo 10-15 minutos Antes de tener que irme Se me acaba el tiempo Hacer dos o tres series Aquí Donde suelo hacerlas Bueno Bueno, vamos volviendo al coche ¿Vale? En la primera parte de la grabación No me he acordado de Ya haber puesto el cronometro al principio Habrá que sumarle un kilómetro Más o menos Cinco minutos más A lo que haga Va a salir unos cincuenta minutos Cincuenta y algo Aquí empieza el asfalto Venga Paramos vídeo Eh Cuarenta y ocho cincuenta y ocho Siete kilómetros cincuenta metros Y Velocidad media Ocho coma siete por hora Seis cincuenta el kilómetro Si Si eso es, no se Doscientos setenta y ocho positivo Venga Eh Quiero dejaros que no me da tiempo Venga, que va muy bien a todos Deu Hay que acordaros Un kilómetro más que no está contado al principio Y un poquito más de tiempo Cuatro o cinco minutos más Hasta luego Adiós Unos 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 Cuatro o cinco minutos más Gracias por ver el video.